¡Vamos, Laura! ¡Mételo! ¡Que tú eres la novia, Laura! ¡Mételo! Ay, amiga, es que lo estás haciendo mal. Tienes que mover así la cadera y... No, 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 no. Pero así no. Y no lo puedes agarrar porque... ¡Niño! ¡Oye! Buenas. Señoritas, vengo porque los vecinos se quejan de la fiesta. Mucho ruido. Sí, sí. En un momento le bajamos a la música. No, 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 no. Yo más bien pienso, oficial, que sé que esta fiesta está muy aburrida y usted la viene a alegrar. Se controla o si no me toca arrestarla. ¡Eso, señor oficial! ¡Arréstela! ¡Hace mal! ¡Hace mal! ¡Hace mal! Porque es que yo he sido una niña muy mala. Así que yo creo que usted me debería mostrar su... ¡Ah! ¿Quiere que se la muestre? ¡Que se la muestre! ¡Que se la muestre! ¿Se calma o se acaba de meter en problemas? ¡Ay! ¡Eso, señor oficial! ¡Que le caigas todo el peso de la ley! ¡Sí es! Amiga, dejemos que el chico se vaya. Mírenlo como está incómodo. ¡Ay, Laura, ya! ¡Deje de ir a tu rona, que para eso se contrató! Mire, yo sí quisiera decir... Yo creo que tú te tienes que relajar, ¿sí? Esta es tu despedida de soltera, así que disfruta. Más bien, hagamos algo más. Pongamos esto por aquí. Siéntese aquí, Polly. Que le baile, que le baile, que le baile, que lo es, que lo es, que lo es, que lo es. ¿Alguien pidió un policía? ¿Qué? ¿Contrataron a otro estriper? ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que si tú eres el estriper, entonces tú eres... El policía de verdad. ¡Ay, no! ¡O sea, que nos van a arrestar! ¡No! ¡No! Llevo siete años esperando ese anillo, no me puede arrestar. No, 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 no. A nadie la van a llevar arrestadas. Es cierto, oficial. Eso fue un malentendido. ¡Qué pena! Miren, no las voy a arrestar. Pero usted me acompaña. ¡Ah! ¡Que le la acompañe! ¡Que le la acompañe! Entonces, que continúe la fiesta, ¿no? ¡Sí! ¿Ya está la jovia? ¡Aquí está! ¡Oye! ¡Que le baile! ¡Que le baile! Oficial, oficial. Yo lo siento mucho. Si esto fue un simple malentendido, pero por favor no me vaya a arrestar. Ay, lastimosamente no la llamé para eso. Entonces, ¿para qué? Para ver si usted quería salir conmigo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Y eso por qué? Porque usted es una mujer hermosa, muy alegre. No sé, me encantó. Pues, sí. Yo no tengo ningún problema. Bueno, yo acabo de salir de turno, entonces... Entonces, ¿quieres seguir la fiesta? Me encanta. ¡Vamos! ¡Miren! ¡Tengo novio! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!